¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Ferranoyas Gamer, vamos con la evolución, las tres evoluciones de los iniciales de Joen, por fin, pero antes os quiero enseñar una cosita y es que muchos me habéis dicho, oye, Asuka enseña la ubicación de tus Pokémon que nunca lo vemos, pues no lo veis y es por un motivo y es que, bueno, aquí podéis ver que todos son de aquí en mi ciudad de Jerez, me he pegado una buena pasada esta semana, pero con mi móvil, con mi Xiaomi Mi6, cuando estoy dentro de casa, no sé por qué motivo, ya sea con Wi-Fi, con lo que sea, no muestra la ubicación de los Pokémon, aparece la Pokéball, con lo que lo he capturado, aparece la fecha, pero no aparece nada más, en cambio si lo hago fuera de casa la mayoría de veces o con otro móvil, pues sí que me pasa, ya he reportado el problema Niantic, estoy esperando a ver qué me dicen, no sé si a vosotros os pasa también, me gustaría que me lo comentarais y bueno, pues básicamente estos son la mayoría de Pokémon que hemos ido evolucionando por aquí, ¿vale? Que como podéis ver, pues todos son de aquí de mi ciudad, ¿vale? Pues Silitri, mi Bimbo, mi Cebollina, mi Mono, que estoy muy orgullosa de mi Mono, muchos me preguntáis, ¿dónde los ha capturado? Pues en mi ciudad suelen salir por la zona norte bastante, la verdad, bastante, así que bueno, vamos a ir con las evoluciones, empezamos por la Pokédex y vamos a empezar por Trico, número uno de la Pokédex Nacional de Hoenn, tipo planta, vamos a buscarlo, y ha habido un problemilla con Trico y es que no me di cuenta y le di a evolucionar, no me digáis nada, ¿vale? ¿Dónde estás? Vivarix, a ver, a ver, a ver, vale, como veis aquí ya está evolucionado, porque no me di cuenta y le di. Trico igualmente de tipo planta, 923 puntos de combate máximos, normal y corriente, evoluciona a Grovail, en mi caso le he puesto Vivarix, es 100%, Grovail llega a 1508 puntos de combate, ¿vale? Lo que pasa que en este caso he conseguido un 100% porque en mi ciudad ha estado lleno, es con diferencia el inicial que más ha salido desde que salió la tercera generación, los 50 Pokémon, de la tercera generación, y no ha dejado de salir, como digo, 1508 puntos de combate, Grovail, está muy chulo, ha salido salvaje también en mi ciudad, yo no lo he registrado mediante captura, sino evolucionándolo, no me di cuenta, en vez de darle a Max Poder que le estaba dándole de evolucionar, no digáis nada. Además después le di que sí, no sé, no sé, se me fue ahí. Bueno, ahí lo estáis viendo, ¿vale? Vamos a evolucionarlo ahora a Septile, que pide 100 caramelitos, para Grovail pedía 25, así que vamos a evolucionarlo, ¿no? Venga, vámonos. Vale, ahí lo estáis viendo, la evolución está muy chula, de mis tipos planta preferidos, ojo porque de los tres iniciales, los dos restantes evolucionan en dos tipos, ¿vale? Pero este se queda, se mantiene en planta desde la primera fase hasta la última. Septile tipo planta, ahí lo vamos a registrar, 2584 puntos de combate, vámonos. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como combo de ataque, corte de furia y hoja afilada, y como combo de defensa, recurrente y hoja afilada también, ¿vale? Así que, bueno, yo tenía que cambiarle hoja aguda, pero no hoja aguda, hoja aguda, efectivamente. Corte de furia y hoja aguda, o recurrente y hoja aguda, el mío sería de defensa. Bueno, pues por aquí dejamos a Septile, vamos ahora con Torchy, que con Torchy hemos tenido una suerte bestial. A ver, ¿dónde estás, pollito? No te veo, pues lluelo aquí. Desde, bueno, no es de 98, exacto, es de 97 con 8, si no me equivoco. Vale, así que Torchy, lo bueno que hemos tenido es que mi ciudad ha ido nido hasta ayer. Y hemos podido coger mogollón, pero mogollón. Vale, Torchy llega a 959 puntos de combate, 25 caramelos para evolucionar en Combusquet. Vamos a evolucionarlo. Y bueno, contaré que este, además estaba dentro de un estadio, de un recinto deportivo, y no se podía coger desde fuera, tenías que ponerte la pulsera. De hecho, me iba a dar por vencida, pero un amigo de aquí me dijo, no, 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 ponte la pulsera, vengo la pulsera, vengo la pulsera, llega. Estuve que ir a casa, coge la pulsera, volver y cogía a este polluelo de 97 con 8, si no me equivoco. Creo que era, que no está nada mal. Vale, así que bueno, Torchy que es tipo fuego nada más, pero Combusquet, su evolución evoluciona a fuego, lucha. Vale, 1472 puntos de combate máximos, como veis, a mí me queda que exportarle mucho polvo estelar para subirlo. Y lo vamos a evolucionar ya en Blaziken, vale, que pide 100 caramelitos. Evolucionamos en uno de los Pokémon que más nos ha gustado popularmente de la tercera generación. A mí me gusta muchísimo, tipo lucha-fuego también, una combinación muy buena. Vale, ahora, bueno, veremos a Blaziken, llega a 2631 puntos de combate. Buah, impresionante, eh. Me gusta, me gusta, lo registramos en la Pokédex. Vale, y he de decir que los iniciales, de los iniciales, la última evolución, o sea, Sceptile, Bessiken y Swap Pet, no salen salvajes. No, 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 como se está viendo. Ahí está, vale, todas las evoluciones que he ido haciendo me han aparecido, o aparecen salvajes, solo que yo lo he registrado por evolución con vosotros, pero estos efectivamente no. La última evolución, no. Mirad las patitas que tiene como manos, mola un mogollón. Vale, y bueno, pues como combos de ataque sería contraataque y sofoco. Y como defensa, girofuego y sofoco. Yo le cambiaré girofuego porque lo voy a utilizar de ataque. Y la verdad es que me mola bastante, eh, la chiquera. Muy chulo. Bueno, pues por fin lo tenemos. Tengo que darle mucho polvo estelar, Dios mío. Me voy a morir. Vale, y después de este, pues ya iríamos a mi talón de Aquiles. ¿Dónde estás, Brock? Vamos a buscarlo. Mad kit, tipo agua, 981 puntos de combate máximos. Y si Trico salía por debajo de las piedras en mi ciudad y Torchic habían ido hasta hace dos días, este no aparecía por el mundo de Dios. Hoy, hoy ha aparecido más cuando ya tenía los caramelos suficientes de sobra. Pero he de decir que he conseguido los caramelos gracias a amigos de aquí de Jerez, que todos me han avisado, oye, que aquí hay un mad kit, oye, que estoy en tal sitio. Y he visto un mad kit porque se ven que estaba desesperada buscando. Es mi inicial favorito de tercera generación. Al igual que pasó con Zinda Kili, que era mi preferido de segunda, y salía muy poco al principio, pues con Mabki, más o menos igual. No sé si es que mi Antic me escucha, me oye, ¿vale? Pero bueno, 25 caramelitos para evolucionarlo a Mastop. Vamos a evolucionarlo y vamos a registrarlo. Este creo que no le he puesto, no sé, le he puesto el himno. Fijad, creo que sí es de 80, ¿vale? Al haber poquitos, no he podido conseguir uno tan bueno como Trico, como Torchic, pero bueno, para evolucionarlo por ahora me sobra. Ya cuando consiga más caramelos, ya veremos. Mirad el color al que evoluciona, que me gusta mucho. El color de Mastop es Agua Tierra ya, ¿vale? Pasad de Agua a Agua Tierra. 1.617 puntos máximos de combate, ahí lo estáis viendo. ¡Qué mono! Es muy mono, ¿eh? Vale, como veis el azul cambia de un a otro, como ahora también volverá a cambiar. Y lo vamos a evolucionar, que deciden caramelos para el guapísimo Swampet. Uno de mis Pokémon preferidos de tercera generación. Bueno, de hecho, de los no legendarios es mi preferido. El primero sería Latios y Latias. Sigue en Agua Tierra. Ahora Swampet la vamos a ver. Llegaría a 2.815 puntos de combate. ¡Buah, qué chulo! Y lo registramos. Bueno, pues registrados los seis iniciales. Dios mío, Swampet me parece mentira porque me he pasado una semana buscándolo. Que de verdad, a todos los tejeré. Muchísimas gracias. 82 de Yves. No está mal, ya conseguiré mejores. De ataque, pistola de agua y Surf. Ataque nuevo metido en esta generación. Y de defensa, disparo, lodo y surf. Aunque tiene más ataque, a mí me gustaría dejarlo más de defensa. Así que no sé, no sé, no sé qué haré. No sé qué haré. Bueno, pero lo estáis viendo. Está muy chulo. Y para los que me preguntáis... ¡Buah, qué pasada! A ver de mentira tenerlo. Me ha costado muchísimo. ¿Qué tal ya hay vosotros los iniciales? Bueno, pues para los que me preguntáis, que tengo siempre muy poco polvo estelar. De hecho, creo que en el último vídeo. Mirad, un Marry Ray. Creo que tenía 62 o así. Pues os diré que es que no soy capaz de cerrar polvo estelar. O sea, tengo tantos Pokémon a los que subir. Barlaquín ha sido un poco de excepción para mí. Pero por ejemplo, tengo este Estenito que estoy intentando subir. Tengo esta carpita de 100 que también estoy intentando subirla. ¿Vale? Así que pues es por ello que tengo siempre poquito polvo estelar. También tengo por ahí un Pupitar. Lo que pasa que me cuesta bastante el subirlo por los caramelos. Ese sí que no es solo por los polvos estelares. Y chicos, pues poquito más. Ayer cogí este Jojó, por cierto, con el clima. A mi favor. Nada, iniciales evolucionados. Me quedarían dos Pokémon que evolucionan de esta tercera generación. A ver si sabéis los que son. Teniendo en cuenta que a dos ya los evolucioné en el directo. ¿Vale? El primer directo me quedarían dos más. A ver si sabéis cuáles son. Uno tengo caramelos. Y el otro todavía no. A ver si en los comentarios dais con los que son. ¿Vale? Uno de hecho lo llevo de acompañante. Ahí lo dejo. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha hecho muchísima ilusión conseguir a los iniciales evolucionados. Por fin, ahora ahorrar polvo estelar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo!